Un desengaño Porque mi vida es toda tuya Estoy contento, la verdad Con tu franqueza al explicar Que llegué tarde a tu amor La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Estoy consciente de lo que haces Pero mi vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Si tu cariño se acabó Estoy tranquilo corazón Al fin que nunca comenzó Ya de mi parte no hay rincón Porque mi vida es toda tuya Porque mi vida es toda tuya La vida es toda tuya La vida es corta y al final sabrás Que si te quieren ya ganaste Que si te quieren ya ganaste Lo que no hay rincón Pero mi vida es toda tuya Que si te onu da tuya Y no me pertenecen Que si te quiero ya ganaste Lo que no hay rincón La vida es la que no hay rincón Ser un gran error